Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al cuarto video de regalo de cómo lo hago en internet. En el día de hoy traigo un libro en PDF que se llama Más clientes en tu web. Bien, con este libro vas a poder adquirir herramientas y técnicas que puedes utilizar para poder entrar en las mentes de tus clientes y crear una explosión de tráfico. Lo primero que tú tienes que tener es un espíritu de que crearás cosas nuevas y excitantes. En cada capítulo se van a discutir los detalles y semánticas de cada una de las técnicas para que puedas optimizarlas para minar tu tráfico para las ventas. También se explicará qué funciona, el impacto psicológico de la estrategia y además cómo implementar para un máximo de resultados a buen tiempo. Cada conjunto de técnicas está organizado dentro de una categoría mayor. Las dos primeras categorías son el control emocional y la lógica. Se estarán explorando un amplio rango de tácticas que enfocarán a dos grupos de personas, aquellas que pueden ser fácilmente controladas utilizando factores emocionales y aquellas que son más analíticas y lógicas. Lo anterior te brinda un conjunto de herramientas útiles que funcionan para casi todo el mundo. Mezclar y combinar estas técnicas te permitirá crear campañas de venta que atraerán a personas que jamás pensaste que estarían interesadas en tus productos y servicios. Cambiar la forma en que haces negocio e implementando estas estrategias para crear cantidades masivas de tráfico a tu sitio web es mucho más fácil de lo que podrías pensar y este libro pretende probártelo. Bien, ese es el regalo que tengo hoy para ti. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale clic en me gusta y compártelo con tus amigos. Ellos también van a querer atraer más clientes en su sitio web. Si es primera vez que ves mis videos, suscríbete a mi canal haciendo clic en el botón de suscribirse aquí en la parte de abajo. Si tienes algún comentario que quieras hacer, también lo puedes hacer aquí en el área de comentarios. Muy bien amigos, recuerden que el dinero no va a llegar a la puerta de su casa, pero las deudas si lo van a hacer. Así que pónganse pilas. Chao, chao y nos vemos en un próximo video. Chao, chao y nos vemos en un próximo video. Chao.